¿Qué es la Fuerza Armada de Venezuela? Están viviendo esta sinvergonsura y ellos tienen la obligación moral de erradicar la revolución bolivariana. Esta es la entrada de mi casa. Bueno, esto también está todo porque ellos me rompieron esto, esto ya lo arreglaron, pero ahorita lo tenemos que terminar de... Me rompieron la puerta, las puertas están todas rotas, esta puerta también. Sobre todo aquí detrás, aquí afuera, que la cortaron con un pico. La rompieron y ella estaba peor. Lo que pasa es que yo no voy a arreglar la puerta, porque yo sé que ellos van a volver. Entonces, ¿para qué voy a arreglar la puerta? Para gastar dinero. No sé quién pensaría que estaba allá afuera. Las puertas rompieron todo esto y así ellos van destruyendo. Van rompiendo, destruyendo, van pegándole a todo el mundo. Y es así. Eso es lo que ellos hacen. A mí no me agarraron, yo estaba escondida en un baño. Pero sí pude oír los gritos, los gritos de mis hermanos cuando los torturaban. Y eso es lo peor. Mi hermano vasco, cuando me escondió, me dijo, te quedas aquí. Y aunque nos maten, tú no sales, no salgas de aquí. Tú no sabes el horror que es que tú te sientas en un lugar seguro, porque estás seguro, porque no te están pegando. Y tú oigas cómo rompen y destruyen lo que tú quieres. Los gritos de vasco, gritando auxilio, me están torturando. Aquí estoy para ofrecer un buen blanco. Tantas armas para agarrar un hombre de 60 años. Tan peligroso soy yo. Vamos a ver quién tiene el dolor de darle un tiro al general Ángel Viva. Mi papá lo ponía así para que lo quieras. O sea, esto fue ya mi papá. También. Le dieron una golpiza cuando lo sacaron del estacionamiento de acá de la casa. Le dieron una fuerte golpiza que le fracturaron la columna. Sin embargo, en el informe médico que le entregan a él, dice que tiene fracturas en la vértebra de 9, ¿no? En el informe. Sin embargo, los técnicos le habían dicho que tenían varias vértebras fracturadas. De hecho, luego, a través del Ministerio Público, conseguimos imágenes. Y bueno, allí se ve que tiene una fractura en dos vértebras continuas, de 9 y de 8. Bueno, aquí viene nuestro hermano Gilbert Caro. Fuerza y fe. Nuestro hermano Gilbert Caro. Bien Gilbert. Fuerza y fe. Hermano, hermano, hermano. ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe, Venezuela! Hermanito. ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe, Venezuela! ¡Fuerza y fe! En las cárceles de aislamiento puedes pararte en la mañana y ducharte con dos todos de agua que te dan para la semana. Dos todos de agua que te dan para que tú hagas el aseo personal, el aseo del baño. Con esos todos de agua tienes que lavar los corotos donde come, lavar la ropa. Durante unas semanas no es fácil. Pero bueno, te levantas y te levantas con fe de que todo puede cambiar. Para un preso político es con la fe de que te llamen y que te puedas ir en libertad. Pero también es con la incertidumbre que no sabes cuándo va a terminar. Este es el momento en el que le están instalando. ¿Te molesta o no? ¿Qué hago la que molesta? No va a molestar. Eso es evidente, yo te entiendo esa situación. Pero digo que... No, no, no. Me explico el procedimiento. Este... Es un equipo que se puede mojar todo indistintamente. Al momento de golpearlo, se va a indicar una alarma porque no es una aperturación del equipo. Pronto, en noviembre, va a cumplir casi cuatro años en la casa. Él duró nueve años entre la cárcel militar de Ramo Verde y el Sevin, en el helicoide. Eso afectó sus condiciones de salud gravemente. Era una persona completamente sana, un hombre de 44 años. Después se vio las condiciones de reclusión. Su salud se fue deteriorando. Solamente vio 13 días de luz solar en los casi 10 años de detención ilegal. Y eso le causó una osteoporosis muy fuerte que hizo que le acordaran una medida humanitaria. Él ahora sigue preso, pero sigue preso en la casa. Tuvimos casi 300 audiencias de juicio. La fiscal en su momento que acusó a Iván fue Luis Ortega Díaz. El juez que dictó la orden de aprehensión en contra de Iván fue Michael Moreno. Nosotros nunca tuvimos chance alguno de ganar ese juicio. Sin embargo, nuestra obligación, creyendo además en la inocencia absoluta de Iván y de los funcionarios, fue ir y dar nuestro testimonio de lo que estaba pasando. Chávez los convirtió en el chivo expiatorio para que no existiesen más investigaciones en lo que ocurrió en Puente de Aguno el 11 de abril. Mira que las personas que fueron grabadas con armas disparando desde el Puente de Aguno, después fueron convertidos en héroes, héroes de la revolución. Cada 11 de abril nosotros recibimos amenazas, cada 11 de abril nosotros recibimos insultos. Honestamente, fueron los culpables necesarios de Chávez. Lo detuvieron porque en el carro donde él estaba le encontraron propaganda del tamaño de una hoja de carta donde decía Chávez miente. Tenía una sombra con la nariz de Pinocho, era Chávez con la nariz de Pinocho, porque mintió, no hay hospitales, hay escasez. Para el 2010 ya había escasez, hay niños de la calle. Y detienen a Loren y le colocaron una medida cautelar de no salir del Estado Carabobo. Pero eso quedó así, él salió del Estado Carabobo porque eso lo asumimos y salió del país. En este momento los organismos de seguridad del SEBIN están colocándole un chaleco a Loren para pasarlo de la mitad del puente hacia el lado venezolano. Hacia Venezuela. Son las 8 y 10, hora colombiana, 8 y 40 en Venezuela. Estamos justo en la mitad del puente. Aquí van a bajar a nuestro amigo Loren. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de inmigración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando hipoconvenia internacional y no me pueden entregar un país. Él fue invitado en una mesa de negociación de la ONU y ahí él denunciaba a los secuestrados de la FARC, los secuestrados venezolanos que tenía la FARC y denunciaba que el gobierno venezolano era cómplice de tener a la FARC en nuestro territorio. Juan Manuel Santos estaba por obtener el premio Nobel de la paz y una denuncia así pues era molestia para él. Entonces fue cuando lo secuestra porque no le dio oportunidad de una llamada telefónica y porque violó los tratados internacionales es cuando lo entrega en el puente internacional Simón Bolívar y se lo entrega al SEBIN. Y desde ese momento lo meten en la tumba. La tumba queda en Plaza Venezuela, cinco sótanos bajo tierra, como explico yo. Ahí duró 26 meses. La celda eran dos por tres de concreto. Ahí todo es blanco, negro, gris y así fueron durante un año. Nunca pude pasar una revista, un libro que llevara colores. Ellos no podían ver los colores. El aire acondicionado a bajas temperaturas de modo que no se pudieran levantar, no tuvieran ningún tipo de movimiento. Él sabía que pasaba un día más porque se escuchaba el metro, se escuchaba. Y al finalizar el metro, el ruido del metro decía ya pasó un día más, ya pasó un día más. Una de las torturas era que les pegaban, les pegaban en el vientre y atrás hasta que ellos hacían, se hacían. Y entonces agarraban las heces fecales, se las esparcían por toda la cara y los ahogaban con una bolsa hasta que ellos se desmayaban. Cuando ellos ya se desmayaban ahí, los pateaban para que ellos se despertaran. Les volvieron las costillas ñoñas, les ponían unos alfileres en las tetillas y ahí les daban descargas. Igual lo hicieron con los genitales. Todo lo que yo pasé no es distinto a lo que vive nuestro pueblo y a lo que viven muchos en Latinoamérica y en el mundo. Y la situación eran difíciles, baños putrefactos, ratas, animales, cucarachas. Entonces te paras viendo por una ventana que es muy pequeña, muy reducida y no tienes mucha iluminación a sacar las manos por donde puedes para ver si llevas un rayito de sol. El sesol de la mañana, de las ocho de la mañana que reciben los bebés, bueno, a veces lo buscaba un poquito. Y bueno, ahí luego empiezas a meditar, a pensar y estás todo el tiempo pensando. Mi papá lo cuenta con un detalle, pero o sea, nosotros lo contamos como muy general, pero es un detalle de todo lo que pasó que es bastante fuerte. O sea, yo no puedo creer que la gente haga esas cosas, te lo juro. O sea, yo, eso te hace cambiar. Porque tú piensas, en mi caso, que la gente no puede ser tan mala, que siempre va a ver como humanidad en alguna persona. Así sea un poquito. De verdad, yo me encuentro en el que vino. O sea, de verdad, eso te hace pensar que no. Nuestra vida cambió, totalmente. Pero Diosdado Cabello sabe que nosotros somos fuertes y que nosotros vamos a resistir y que uno no debe escupir para arriba, Diosdado. No deberías estar haciendo nada de lo que estás haciendo. Ojalá Dios quiera que veas este video. Una de las cosas más graves que le hicieron a Iván fue destruir su carrera profesional. Era un profesional en la reducción de la criminalidad en Venezuela y preso desde los 44 y tiene 58 sin acceso por mucho tiempo a ninguna vía de comunicación. O sea, él no sabía lo que era una red social y ahora que lo sabe pues no las puede usar porque le colocaron esa prohibición expresa de no usar las redes sociales porque si no le revocan la medida. Si él se mejora de la osteoporosis, le revocan la medida y vuelve a la cárcel a cumplir la pena de 30 años. Hacer entender a la opinión pública que a un policía le estaban violando sus derechos humanos era bastante complicado. Ahora, bueno, con toda esta no es normalización, pero sí sistematización de la persecución, pues uno lo ve en retrospectiva y se da cuenta que sí, que se siguieron los mismos patrones de persecución, solo que con ellos fueron como el tubo de ensayo para lo que existe hoy en día. Cuando la persona tiene la convicción que está en un lugar por lo que piensa, no sé, hay algo en el carácter que hace que tú asumas eso como parte de la lucha. No es como la desesperación del que comete un crimen y siente el remordimiento o no del crimen que cometió y lo que quiere es salir porque está harto de estar en ese lugar. Mi hermano no, mi hermano lo toma como una reflexión y lo toma como una enseñanza y viendo la maldad y la crueldad del que lo persigue por lo que él piensa, él se reafirma en sus ideas. El gobierno me ha tumbado, me ha arrodillado, no sé cuántas veces, yo he perdido las cuentas de las veces que el gobierno me ha tumbado. Pero como lo explico, me levanto, me sacudo y sigo luchando porque las padres no nos cansamos y las madres venezolanas yo creo que menos. Muy optimista, muy optimista y él todavía, o sea, él es de ese tipo de personas. Yo le digo, papá, pero ¿qué pasa si por ejemplo te sacan? Te sacan, por casualidad que te sacan. Así que le dicen, no, yo me quedaría aquí en Venezuela. Yo de verdad no puedo entender eso porque le dicen, entonces no, es que yo soy una oficial y yo, o sea, tú eres médico, tú tienes tus convicciones, ¿verdad? Bueno, yo soy una oficial y yo necesito quedarme aquí, o sea, yo quiero luchar desde acá. Yo le diría a los venezolanos, sean honestos con sus hijos, con sus nietos, con su familia, sean honestos. Yo creo que la honestidad es lo más importante y exigirle a la dirigencia política honestidad por los cuatro costados porque ya está bueno que nos estén manipulando, nos estén utilizando, y estén utilizando el futuro de nuestros hijos para beneficio de ellos y de los suyos. No es justo eso ya. Un hombre más maduro, un hombre más pensante, un hombre que ama más a su país y que ama más a sus enemigos. Ama a tus enemigos. Enemigos políticamente hablando, porque yo no tengo enemigos de daño. Políticamente hablando de adversidades ideológicas, de creencias, y esos que adversan, yo los amo. Políticos hablando de los venezolanos, o sea, a los venezolanos, o sea, a los venezolanos, o sea, a los niños que están en la vida, y de las aves que están en el medio y de las aves que están en la vida. La verdad es que no es un hombre que ama, que no es un hombre que ama. a matar. Y yo iba y vení y buscaba. Y no pienso ser otro. Este es el que uso hace cuatro años. En mi caso, así como hija, es no poder tenerlo ahí las veces que lo necesito. O sea, para cuando necesito consejos, quiero contarle algo, algo que me pasó, pero quiero contárselo en el momento que ocurre y no está. O sea, quiero, es que siento que simplemente no está, como si no, como había dicho antes, o sea, como si estuviera muerto, pero al mismo tiempo no está. Es como si estás en el limbo. O sea, porque no sabes, o sea, no lo puedo ver, no está ahí. Está ausente, pero entonces sabes realmente que realmente está vivo, entonces tú como que no está ahí. Pero tengo que ir a ese lugar para poder verlo. El mundo sabe cuáles son nuestras condiciones. El mundo sabe que en Latinoamérica, Venezuela, está pasando por situaciones difíciles. Y el reflejo de nuestra sociedad es el reflejo de las cárceles. Así que quienes puedan ver este documental, sepan que no es nada fácil. Pero no juzguen a los venezolanos a priori. Investiguen, indaguen y sabrán de que estamos hechos de una entereza que nos ha llevado a situaciones extremas. Pero en ese extremo hemos aprendido, madurado, y quiero que sepan que vamos a seguir aprendiendo y madurando. Para que luego que vean nuestra historia, sepan de que sí es posible salir adelante, cambiar y transformar un país. Porque lo vamos a transformar. Yo estoy seguro que Venezuela va a salir adelante. Porque no se trata del sufrimiento de Gilbert. Se trata del sufrimiento de un país. Y de que ese país va a estar en tierra firme. No lo puedo visualizar. Realmente he pensado tanto en resolver el presente y en no hacerle promesas a mis hijos que yo no pueda cumplir. Que me hago lapsos de seis meses, pero no más allá. No quiero pensar porque después me puedo resentir de lo que pudo ser y no fue. Él está tan consciente de todo. Él está más libre que todos nosotros juntos. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, no han logrado que él tenga odio en su corazón. Como lo encuentro en su corazón. ¡Ah! Gracias por ver el video.